Jaime Smith es el primer Ceremi de Energía que cumplirá funciones en la región de O'Higgins y esta semana fue recibido por la Intendente Amorín Contreras para darle la bienvenida. La máxima autoridad de O'Higgins se reunió durante algunos minutos con el titular de la nueva cartera regional donde conversaron sobre los desafíos que existen en materia energética. Por primera vez en nuestra región vamos a tener el cargo de esta naturaleza, un representante del ministro Pacheco para poder liderar las distintas temáticas, hoy en particular le hemos pedido poder buscar la generación de energías no convencionales o de energías que sean amigables con el ambiente. Jaime Smith Sandoval es rancaguino, ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María y cuenta con experiencia laboral en el sector público y privado. Durante su visita a la Intendencia destacó los desafíos para la Ceremia de Energía que dirige desde esta semana. Es importante poder llegar a la región con un mensaje claro directamente desde el Ministerio de Energía y empezar a hacer la promoción directa de la energía renovable no convencional. Nosotros hemos hecho un trabajo durante este último tiempo que está enfocado en poder capacitar, enseñar y explicar a las personas el rol de la eficiencia energética también. Por lo tanto durante este periodo el objetivo es poder trabajar directamente en la agenda de energía encomendada por el gobierno de la Presidenta Bachelet. La Intendenta se reunió también esta semana con la nueva Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcia Undurraga y la Ceremia de Justicia, Jocelyn Moyano, con quienes abordó diversos temas de la cartera de justicia. De poder acercar a la comunidad a lo que son nuestros servicios es importante el que conozcan cuáles son las funciones de la Corte que son muy distintas a la Fiscalía o la Defensoría, por ejemplo, y sobre todo para lograr dar una imagen que las distintas instituciones del Estado cumplen su labor, cumplen su tarea de manera coordinada y hoy día con la fortaleza, sin lugar a dudas, de que seamos mujeres las que estemos liderando esta tarea. Sobre todo acercarnos a la comunidad, recrear un poco de confianza en las instituciones, fortalecer la visión que se tiene de las instituciones y creo que si logramos un mínimo ya nos sentimos que hemos cumplido nuestra misión. Es un desafío grande fortalecer confianza. Marcia Undurraga es abogada con vasta trayectoria judicial y experta en temas laborales.